Hola, bienvenidos al restaurante Leña Verde. Aquí encontrarás lo mejor de la gastronomía típica de Boyacá. Como costilla de cerdo, longaniza, morcilla, longaniza, esposo relleno, la gallina típica criolla, que va con criolla, papa salada, yuca. Aquí encontrarás un menú de sopa variada en la semana. En otras ocasiones podemos encontrar el envuelto relleno, la arepa de mazorca y la arepa de maíz. También encontraremos pan de yuca y almohada. Haznos despedidos al gusto de ustedes a los siguientes teléfonos. Atendemos todos los días de 5 y media de la mañana a 12 de la noche. Recuerda, estamos ubicados kilómetro 99 vía Bogotá-Túñico. Contamos con un equipo humano para que se sienta a comenzar. Recuerda, los esperamos para tener el gusto de atenderlos como ustedes se merecen.